Quédate en casa y salva vidas. Buenas noches. Te agradezco que nos sigas todos los días a las 8.30 de la noche. Para nosotros es importante darte a conocer absolutamente todo lo que sucede sobre el COVID-19. El resumen técnico que te presento todos los días incluye la información diaria que nos envíe el IMSS, el Issste, Issstezón, Sedena, Semar, Hospitales Privados y la propia Secretaría de Salud del gobierno del estado de Sonora. En ese sentido existe la posibilidad de que en algunas ocasiones podríamos estar dando una información que no es en tiempo real. Pero créanlo que todas las instituciones hacemos un gran esfuerzo para proporcionarte y a la sociedad información veraz y lo más oportuna posible que te permita comprender lo que está pasando en nuestro estado. Tú tienes el derecho a saber lo que está pasando con respecto al COVID-19 en el estado de Sonora. Este día se confirmaron 18 casos nuevos de COVID-19 en Sonora, por lo que al momento se acumulan 199 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo cuando se confirmó el primer paciente con COVID-19 y se mantienen 22 decesos en Sonora. Los casos ocurrieron en 10 hombres y 8 mujeres cuyas edades oscilan entre los 20 y 80 años, residentes de los municipios de Hermosillo 8, San Luis Río Colorado 7, KGM 1, Navojoa 1 y Nogales 1. Ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus. Los cuales corresponden a Secretaría de Salud 8, IN5, ISTE-SON 3, ISTE-2, iniciaron síntomas entre el 6 y el 21 de abril. Dos de estos se encuentran hospitalizados y uno con ventilación mecánica invasiva. Dieciséis son casos moderados de COVID-19 y se encuentran en aislamiento domiciliario. Los 199 casos de COVID-19 en Sonora, San Luis Río Colorado 96, Hermosillo 37, Guatabampo 15, KGM 13, Caborca y Nogales 7, Navojoa 6, Magdalena, Guaymas y Sari con cuatro casos cada uno, O Podepedos 2, Echojoa, Agua Prieta, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles con un caso cada uno. Los casos sucedieron en 100 hombres y 99 mujeres. Respecto a la institución médica, Secretaría de Salud 132, IN50, ISTE-SON 10, ISTE-7. En total, se han estudiado 919 casos sospechosos. 199 casos fueron confirmados. 720 fueron descartados por laboratorio. Al momento, 13 pacientes se han curado y se han dado de alta. 153 se mantienen con un cuadro leve de COVID-19 con manejo en casa. 11 están hospitalizados. 2 se encuentran estables. 9 muy graves. 5 de estos con ventilación mecánica invasiva. Después de conocer estos datos, podemos comprobar que el coronavirus está en plena etapa de expansión en nuestro estado, ya que todos los días se han confirmado casos y desafortunadamente los fallecimientos son cada vez más frecuentes. Hoy, ya lo dijo el doctor Álvarez, y quiero que pongas mucha atención. Entre el 10 y 20 de mayo, esperamos el punto más alto de la epidemia. En otras palabras, el pico de la curva. ¿Qué significa esto? Que para esos días, la tasa de contagio, las hospitalizaciones y el número de fallecimientos serán más altos. De ninguna manera, el virus está bajo control. Y por el contrario, aquellos países que empezaban a relajar las medidas de distanciamiento social, están presentando un resurgimiento en los casos. Nuestro estado está por vivir apenas el peor momento de la enfermedad. Y el escenario que veíamos en Europa y en Estados Unidos hace un mes, ahora lo empezaremos a ver en nuestras comunidades, si no acatamos la medida de quedarte en casa. Inicia la etapa difícil de los contagios. Estamos en una fase donde el peligro aumenta. Queremos pronto estar todos en familia e iniciando nuestras actividades normales. Y la única manera de no propagar el virus es quedándote en casa. Es lo oportuno. Es lo que funciona. Solo si continuamos tomándonos esto en serio. Sé que en estos días extrañamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y pueden ser días difíciles para las familias. Pero es de suma importancia que todos los días agradezcas por esa oportunidad que tienes de quedarte en casa. Es totalmente normal que durante estos días tengas síntomas de desesperación o de tristeza, ya que estamos en una situación anormal y que no habíamos vivido antes. Y la adaptación al cambio toma tiempo. Por eso, te invito a una pequeña reflexión que tal vez te ayude a tu salud emocional. Te invito a agradecer lo que tenemos el día de hoy. Si estás escuchando esto desde tu hogar, compartiste con tus seres queridos el día de hoy y tu familia, estás a salvo y con salud, ya es mucho por lo cual agradecer. Por más difícil que sea la situación todos los días, recuerda que siempre tenemos algo de que agradecer. Sigamos quedándonos en casa porque es el arma que tenemos contra este enemigo invisible. Vamos a poder salir, estar todos juntos. Nosotros, los honorenses, somos muy conscientes. Hoy, la mayoría de las familias están respondiendo bien a este llamado. No olvides que esta medida es temporal. Vamos a salir de esta. No te arriesgues. Quédate en casa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.